En Nueva York se presentaron el Daza y Espinoza Paz. Daniela Polanco platicó con ellos y verán lo que le dijo al famoso cantautor Espinoza Paz sobre su nominación al Latin Grammy. Así fue nuestro encuentro con Espinoza Paz en Nueva York, quien de plano, por lo que pudimos ver, tiene a todas las chicas de impacto en la mira. ¿Por qué se abandonó uno? ¿Por qué tardas tanto en venir aquí conmigo e entrevistarme? Es que sabes que somos de infarto. No. ¿Cómo están las muchachas? Están lindas ellas, ¿no? Están bellas, tú sabes que esas chicas son... Bellas. Y he visto que te ha tenido hijos bárbaras y luego la vuelvo a ver y digo yo, bueno, en qué momento lo tuvo, ¿no? Sigue igual de bella, ¿no? Su cambio de género musical dejó a todos sus admiradores desconcertados, pero al parecer las canciones cortavenas tienen su razón de ser. Sacamos un disco en Marieche que se llama No pongan esas canciones, es un disco donde vienen puras canciones cortavenas. ¿Te gusta el tequila? Me encanta. Ah, pues cuando tomes un tequila, lo que tienes que hacer es poner ese disco, de verdad, descárgalo, si quieres yo te lo regalo. Sí. Yo te mandé, ya ves que a veces por iTunes se regala un disco, yo te puedo regalar. ¿Se quiere que yo lo baje? No, yo lo que quiero es que te tomes un tequila. Dijo, me lo subo. No, yo no tomo, bueno, toco todavía, pero tomar todavía no, pero ahí te va, a veces yo amablemente, porque la gente es amable conmigo, me ofrecen un trago y me lo tomo, con todo gusto del mundo. No porque me guste, sino para tratar de agradecerles el cariño que la gente me da. Este disco yo lo hice no porque anduviera borracho, sino porque estaba enamorado, despechado. Y yo no precisamente como... ¿Tú has llorado por una mujer? Claro, señorita. Sí, se llora. ¿Por quién más se llora? Ajá. Por una mujer, claro, y son las lágrimas más bonitas que uno puede tener. Los Latin Grammys están a la vuelta de la esquina y Espinoza Paz está en la jodiciada lista de nominados. Feliz por una parte y un poquito tristes por otra. ¿Por qué? Porque no entró a... no existió categoría para el mariachi, precisamente en este año que saqué un disco de mariachi. ¿Y tú querías? Se les ocurrió. Tristemente, alguien que no está nominado este año, pero que está apuntadísimo para la gran fiesta de los Latin Grammys, es el Daza. Yo vivo en Las Vegas, este año no estoy nominado, pero de que voy a estar ahí, voy a estar, porque aparte que es mi casa ahí en Las Vegas. Te voy a decir una cosa, vivir en Las Vegas me imagino que es bien tentativo, ¿verdad? Muy tentativo, mi amor. Ahí, esa ciudad es para gente, dicen que es para gente que es de mente fuerte. ¿Y tú cómo la tienes? Pues la tengo fuerte porque no tengo vicios, no me gustan los casinos, no me gustan la bebida, el alcohol, nada de esas cosas. Y es que como dicen, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero este año se sabrá todo en los Latin Grammys. En Nueva York, Taneida Polanco, Primer Impacto.